El de hace tiempo quería decirte que yo te amaba Que este amor que por ti yo siento no es de amistad Un sentimiento que es más profundo, tú me inspirabas Quería tenerte juntito a mí y nada más Desde hace tiempo quería decirte que yo te amaba Quería ofrecerte ya mi ternura, mi corazón Pero el momento ya se ha llegado y estoy contento Mi corazón se llena de felicidad De felicidad Música Pero el momento ya se ha llegado y estoy contento Mi corazón se llena de felicidad De felicidad Música Fuiste falso amor, porque tú me engañabas Con tu linda dulzura, tú a mí me embrujabas Tú sentías cariño, según me confesabas Pero la realidad, pero la realidad, tú no sentías nada Pero la realidad, pero la realidad, tú no sentías nada Todo fue mentira, fue falso amor, porque con tus besos me enamoré Y con tus caricias yo me entregué a tu falso amor Y ahora me doy cuenta de tu querer, solo fue un capricho de una mujer Y al final de todo no solo es, es un falso amor Música Música Todo fue mentira, fue falso amor, porque con tus besos me enamoré Y con tus caricias yo me entregué a tu falso amor Y ahora me doy cuenta de tu querer, solo fue un capricho de una mujer Y al final de todo no solo es, es un falso amor Un falso amor de ti mujer Música Yo no te hago falta, yo te soy indiferente Y de tu vida si me marcho siga igual Ya no quiero verte porque nunca me has amado Ahora si ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti Nada, nada No necesito tu amor Para nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero seguir Para nada Todo terminado Todo terminado, no quiero estar a tu lado Y aunque siga enamorado he de aguantar No voy a llorarte, reiré cuando me faltes Porque ya me acostumbré a mi soledad No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero seguir Para nada No quiero nada de ti Nada, nada No necesito tu amor Para nada Me voy a marchar Lejos No quiero vivir Preso En mi fantasía Creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti Nada, nada No necesito tu amor Para nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero seguir Para nada Me voy a marchar Lejos No quiero vivir No quiero vivir Preso En mi fantasía Creyendo que tengo tu amor No quiero nada de ti Nada, nada No necesito tu amor Para nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero seguir Para nada No quiero nada de ti Nada, nada No necesito tu amor Para nada No quiero nada de ti Nada, nada Así no quiero seguir Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Una sirena marina Me enamoró Se enamoró Una sirena marina Me enamoró Me enamoró Una sirena marina me enamoró, me enamoró Una sirena marina me enamoró, me enamoró Una tarde de colores, al bar me fui a caminar A pensar en mis amores, amores que han muerto ya Miré hacia el acantilado y vi que de ahí salía Una linda sirenita que al mirar me sonreía Una sirena marina se enamoró, se enamoró Una sirena marina me enamoró, me enamoró Una sirena marina se enamoró, se enamoró Una sirena marina me enamoró, me enamoró Sorprendido me quedé, cuando vi que se acercaba Y abrazándose a mi pecho, me besaba, me besaba Cuando la calma volvió, ya supe lo que pasó Que una linda sirenita, ay de mí se enamoró Una sirena marina se enamoró, 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 se enamoró Escucha el tumbado, sabrosura mami Lo ha vestido me gusta Oye, ¿estás oyendo? Pero qué salto Pero qué salto Una sirena marina se enamoró, se enamoró Una sirena marina se enamoró, se enamoró Una sirena marina se enamoró, se enamoró Oye, pero un palito, un sabrosura mami Escucha esto para Elena, para ti, con amor Chabacano Yo, yo, hey Uy, 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 uy Tierno amor, no sé por qué será Que sin ti ya no puedo estar Tierno amor, no sé por qué será Que sin ti ya no puedo estar Será tu linda cara o tu hermosa cabellera Que me está volviendo loco aunque tú no me lo creas Será tu linda cara o tu hermosa cabellera Que me está volviendo loco aunque tú no me lo creas Qué bonito es tu nombre Aunque tú no me lo creas Y tu mía me dejara De que esta sangre muriera Mari, 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 Mari Elena 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 Que bonito es tu nombre Mari Elena Aunque tu no me lo creas Mari Elena Y tu mía me dejara Mari Elena De tristeza me muriera Mari, 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 Mari Elena Mari, 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 María Elena Mari, 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 María Elena Mari, 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 María Elena Yo tengo dos zapatitos que me compré ya que fui a tocar Y me quedaron muy chiquititos que ya no los pude soportar Pero en el primer descanso me los tuve que quitar Porque ya no me aguantaba, yo estaba por estallar Yo los tuve que cambiar por otros más grandecitos Porque tenía que tocar el ritmo del bailecito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Yo tengo dos zapatitos que me compré ya que fui a tocar Y me quedaron muy chiquititos que ya no los pude soportar Pero en el primer descanso me los tuve que quitar Porque ya no me aguantaba, yo estaba por estallar Yo los tuve que cambiar por otros más grandecitos Porque tenía que tocar el ritmo del bailecito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Mira que zapato, mira que bonito Aunque apretadito, ni así me lo quito Hey, hey, hey Meditando con mi amor Voy calmando mi dolor El dolor que llevo dentro Y escuchando esta canción Un nuevo rumbo voy a tomar Para mi vida poder cambiar Y mis canciones escucharán Por todos lados de la ciudad Por todos lados de la ciudad Voy calmando Voy calmando mi dolor El dolor que llevo dentro Y escuchando Y escuchando esta canción Y escuchando esta canción Un nuevo rumbo voy a tomar Para mi vida poder cambiar Y mis canciones escucharán Por todos lados de la ciudad Vivir las aventuras solo para ti Son cosas de la vida Son cosas de la vida No lo crees así Hay cosas muy bonitas Esas son de Dios Pero también hay malas Eso digo yo Vivir las aventuras solo para ti Son cosas de la vida No lo crees así Hay cosas muy bonitas Esas son de Dios Pero también hay malas Eso digo yo Eh, eh, eh Oye, 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 oye Eh, 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 oye Oye, 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 oye Vivir las aventuras solo para ti Son cosas muy bonitas No lo crees así Hay cosas muy bonitas Esas son de Dios Pero también hay malas Eso digo yo Vivir las aventuras solo para ti Son cosas de la vida No lo crees así Hay cosas muy bonitas Esas son de Dios Pero también hay malas Eso digo yo Eh, 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 oye, 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 oye De Tabasco para el mundo entero Con sabor a chavacano Chau, chau, chau Yo tengo un corazón Que me hace tic tac Y siempre se acelera Cuando voy a visitar A una linda chica Que yo quiero conquistar Y cuando estoy con ella Me le quiero declarar Pero al decirle algo El corazón es tic tac El tic tac no me deja Ni siquiera platicar Para contarle todo Lo que le quiero decir A esta linda chica Que enamora mi existir Corazón Corazón Tic tac Tic tac Corazón Corazón Tic tac Tic tac Hey, hey Pero al decirle algo El corazón es tic tac Y chicas no me dejan ni siquiera platicar Para contarle todo lo que le quiero decir A esta linda chica que enamora mi existir Corazón, corazón Tic tac, tic tac 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 Corazón, Corazón, Corazón Pero al decirle algo el corazón me se ticta Y te que no me dejan ni siquiera platicar Para contarle todo lo que le quiero decir A esta linda chica que enamora ni existir Corazón, Corazón 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 Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Para abrazón, corazón Con amor ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos ya están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Dime, si me quieres Dime, si me quieres Dime, ¿por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día, si un día te cansarás Si un día te cansarás, procura regresar El mundo a dar sus vueltas Te puede arroñar Si un día te cansarás Procura regresar El mundo a dar sus vueltas Te puede arroñar Gaviota 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 ¿Qué te ha pasado, gaviota? Tus tiernos ojos ya están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota Tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Dime, si me quieres ¿Por qué quieres volar? Tal vez sea tu loca juventud Que te obliga a volar hacia el sur Si un día te cansarás Procura regresar El mundo a dar sus vueltas Te puede arroñar Si un día te cansarás Procura regresar El mundo a dar sus vueltas Te puede arroñar Gaviota 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 ¡Yi! Eso, eso, eso ¡Uy! Sobre las olas Un barco va Sobre las olas Un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento Yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por las partes voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? 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 ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, desde el más allá, el sabor ¡Jajajaja! ¡Juego! Oye mi vida, si yo me muero, y no te mueres primero tú Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Porque entonces yo abriré mis ojos y te digo, vete condenada No quiero que tú estés conmigo, no me reces, vete descarada Que tus ojos no derrame un llanto, porque entonces me levanto y te espanto Que tus ojos no derrame un llanto, porque entonces me levanto y te espanto Y ya verás, en la noche, te me voy a aparecer ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y no te perdono, malvada, fuiste muy ingrata conmigo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo Ni te asusto, ni te asusto, ni te espanto Ni te asusto, ni te asusto Y ya verás, en la noche, te me voy a aparecer Oye, mi vida, si tú te murieras, antes que a mí me lleve la muerte Junto a tu caja y yo te dijera Adiós, ingrata, y que tengas suerte Junto a tu caja y yo te dijera Adiós, ingrata, y que tengas suerte Y entonces, se la la paga en este mundo, y si no en el otro te digo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo El que la se la paga en este mundo, y si no en el otro te digo Ni te asusto, ni te espanto Ni te asusto 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 Ni te asusto